La manera de hacer política en la antigüedad contemplaba la eliminación del adversario mediante el magnicidio, es decir, el asesinato de una persona importante, usualmente una figura política, religiosa o que ostentaba mucho poder. Hoy vamos a hablar de este tema. Bienvenidos a Presencia Cultural. Me encuentro en la Plaza San Martín, donde en unos segundos más conversaré con Rolando Rojas, historiador y autor de un libro titulado ¿Cómo matar a un presidente? donde narra con mucho detalle los asesinatos de Monteagudo, Manuel Pardo y Sánchez Cerro. Tres magnicidios que marcaron la historia del Perú. Acompáñenme a su encuentro. Cuéntame un poco la historia de este proyecto. Bueno, nació como una iniciativa personal porque me impactó mucho la historia de estos asesinatos y cómo la sociedad se había visto perturbada por eso y por la gran información que había como para poder componer unos relatos históricos contando estos casos. Si tuvieses que llegar a una conclusión, ¿cuál de estos tres sucesos dirías tú que fue el que más impacto político, social pudo? Yo diría que el de Sánchez Cerro. Primero porque él ejerce la presidencia. En otros casos, el de Pardo era un expresidente. Iba a volver a ser presidente probablemente. En el caso de Monteagudo era el actor político en la sombra. Pero el de Sánchez Cerro había concentrado por sus mismas características un gran poder. Y eliminarlo él, que es un momento muy incierto para el Perú, para la política. Es interesante ver también cómo Monteagudo de alguna manera está entre dos espadas, entre San Martín y Bolívar, donde me imagino se tejen una serie de intrigas. En el caso de Pardo hay un piérola detrás, moviendo los hilos. Y en el caso de Sánchez Cerro hay un desgaste político muy grande. Pero creo que alrededor de esas tres figuras siempre hay un contexto como de caudillaje. ¿Esto es un rasgo en común de los tres casos? Sí, o sea, son personajes que han acumulado mucho poder. Y que entonces eliminarlo significa solucionar muchos de los problemas de correlación de fuerza. Monteagudo prácticamente, es lo que yo sugiero, que gobernó casi bajo la sombra detrás de San Martín y el temor era que con Bolívar lo volviera a encumbrar porque él había sido expulsado del Perú anteriormente y había regresado. En el caso de Pardo, él ha regresado exiliado de Chile. Curiosamente, es elegido senador y presidente del Senado en ausencia. Y entonces llega con mucha fuerza, lo reciben en Callao, lo traen en tren precisamente acá, baja aquí donde era la estación de San Juan de Dios. Y bueno, cuando lo matan, él está casi postulando a la presidencia de la República que el año siguiente. Y en el caso de Sánchez Cerro, como te comentaba, es un presidente en funciones y es alguien que concentra poder y está casi prácticamente expulsado a su posición, que son esas pristas del Congreso. Y entonces es un momento, es el caudillo, digamos, como mencionas, típico, ¿no? Un caudillo conservador en este caso. Hay un perfil para el magnicida. Yo leyendo tu libro, me da la impresión de que estamos ante unas figuras tempranas de sicariato, más bien, ¿no? Más o menos, sí. Funcionan, claro, en la práctica son sicarios, ¿no? Porque se les encarga el asesinato. Y diría que sí, en el sentido que son gente muy joven. Candelario Espinosa, quien mata a Montiagudo, tiene 18 años. Mendoza Leiva, quien mata a Sánchez Cerro, tiene 19 años. Y quien mata a Pardo, el Melchor Montoya, también es un joven, que está empezando los 20. El asesino de Montiagudo, Candelario Espinosa, le confesó al libertador Simón Bolívar quien había sido el autor intelectual del hecho. Pero este nunca reveló detalles. Sin embargo, publicaciones posteriores especulaban que había sido su ministro, Faustino Sánchez Carrión, que tiempo después fue envenenado por el general Tomás de Eres, en venganza de su amigo. Las cenizas de quien había protagonizado las independencias de Buenos Aires, Chile y Perú, descansó por fin en su tierra natal, Tucumán, Argentina, recién en el año 2016. Esta es nuestra segunda escena de crimen. En esa puerta debe haber muerto Manuel Pardo. Sí, Pardo viene del diario El Comercio, donde ha corregido un discurso que va a salir publicado en el diario. Viene en un coche de alquiler, desciende aquí. Sin seguridad, ¿verdad? Sin seguridad, solo acompañado de dos senadores. Él ingresa, hay una guardia de honor que le hace el saludo. El sargento Melchor Montoy es el último de la guardia. Cuando Pardo le da la espalda, está ingresando, él gira y le dispara un balazo con un rifle Combley. Pardo cae desangrado y va a tardar 50 minutos, más o menos, en morir. Después de la muerte de Pardo, varios de sus partidarios se apresuraron a decir que sin su muerte, la guerra con Chile no hubiese ocurrido. Sin embargo, lo cierto es que Pardo fue responsable también de la fragmentación política y social del país, situación ventajosa sin duda para el país sureño. Además, en su plan de reforma modernizadora, nunca tomó en cuenta a la población andina ni indígena como parte del desarrollo nacional, pensamiento que hasta el día de hoy debemos combatir. Ahora, veamos el último caso de magnicidio, el de Sánchez Cerro. Venimos del Congreso donde hemos recordado el asesinato de Manuel Pardo que muere desangrado y ahora estamos en lo que fue el antiguo hipódromo de Santa Beatriz, donde ocurre el asesinato de Luis Sánchez Cerro. Así es. Sánchez Cerro asiste al desfile de soldados. Él está en la tribuna principal, que es la tribuna presidencial. Ahí está un buen rato, toma unos cocteles con los jefes militares. Luego desciende, desciende de la tribuna principal, sube un auto descapotable, se está dirigiendo hacia la avenida Arequipa. Pero avanzando unos metros, el Abelardo Mendoza Leiva, que es un joven aprista, se acerca a su auto e intempestivamente le dispara tres tiros. Bueno, se dice que hay otros tiradores porque aparecen varios calibres dentro del auto, pero son tres las balas las que a él lo impactan. Lo llevan al hospital italiano que estaba en la avenida Abancay y ahí muere poco después. Después de haber revisado estos casos y haber hecho esta ruta en torno al magnicidio en la historia peruana, ¿cuál es la reflexión, cuál es la enseñanza que nos deja este libro para el presente? Yo diría que es reflexionar, considerar que nuestra historia política ha tenido este elemento, la eliminación física del adversario, la conspiración, el asesinato político, que si bien se han terminado los grandes magnicidios, todavía quedan en algunas localidades prácticas como esas sobre las cuales hay que estar atentos y también hay que tener alguna respuesta, alguna reflexión sobre eso. Y desterrar a la muerte como actor político. Exactamente. Muchísimas gracias, Rolando, por esta conversación tan iluminadora y esta ruta también que nos ha hecho recordar momentos graves de nuestra historia. Gracias a ti por la entrevista. ¿Cambiaron esos magnicidios el rumbo de nuestra historia? Según el autor, depende de las posiciones de las víctimas y también de los acontecimientos de ese momento. Lo que sí sabemos es que se reforzó el protocolo de seguridad de los mandatarios para evitar futuras conspiraciones hasta el día de hoy.